¿Cómo se planteó la declaración de interés de Radio Nacional, de las radios nacionales que estamos distribuidas en el territorio de la provincia y no salió de la comisión? Y el oficialismo, la Unión Cívica Radical, Cambia Mendoza, no prestó su conformidad para que se tratara y para que el Senado en su conjunto se manifestara en defensa de los medios públicos. La pluralidad de voces es lo que nosotros creemos que tiene que defenderse para que los que están más alejados, yo lo digo desde un departamento que está muy alejado, nosotros somos de la valle y sabemos la importancia que tiene sobre todo en las zonas de secano, donde los medios públicos por ahí llegan con la voz o con aquellas cosas que a la gente le interesa y que no tiene otras posibilidades de tener acceso. Bueno, con los que tienen el poder verdadero, ¿no? La concentración del poder político, económico, que son los medios de los medios. Poder político, por lo que tienen, en lo mejor la palabra, pueden llevar a la sociedad justamente porque tienen los medios, el discurso, la manipulación de la realidad. Y el poder económico porque en realidad cada uno de los medios no es otra cosa que una herramienta para avanzar con el poder político económico porque también tienen otros negocios. Comunitarios de Cuyo que reúnen a radios y televisoras de San Luis, Mendoza y San Juan, hemos podido extender la frontera de la provincia y aliarnos, vincularnos y crecer y potenciarnos con otros medios de San Luis y de San Juan. Bueno, hoy estamos acá, compañeros y compañeras de Giramundo, de Radio Cuyum, de Radio La Mosquitera, que se van a presentar ahora en un ratito. Y si bien, como iban diciendo, imagínense si la situación está compleja para los medios públicos, cómo está para los medios comunitarios, con quienes nos sostenemos. También en parte con el Estado, pero también en parte gracias al esfuerzo y la organización propia, colectiva y comunitaria. Hoy, en realidad desde diciembre, el presidente Javier Milley nos viene haciendo la guerra a los medios comunitarios, a los medios públicos y no hacemos más que resistir y sostenernos como podemos. Lo que le sucedió a Sebastián van a ser cinco años, pareciera que fue ayer, porque él dejó su vida en pleno ejercicio de sus funciones y hoy, hoy que se trata específicamente, entre comillas, el tema de los medios públicos, tan avasallados, con tanta crueldad, con tanto vaciamiento y con la amenaza permanente que le está trayendo a la gente el malestar en forma permanente. Por supuesto que no es solo este ámbito de los medios, ¿no? Sabemos que es cultura. Todos los medios comunitarios siempre nos abrieron las puertas, han acompañado inclaudicablemente la lucha de justicia por Sebastián Moro, quien muere en el contexto, fue la primera víctima del golpe de Estado en Bolivia.